Y sin fuerza de ninguna naturaleza, como su legítima cónyuge, a la señorita Luzvanesa Pavisich Clavijo, acepta usted de manera libre y voluntaria, y sin fuerza de ninguna naturaleza, como su legítima cónyuge, al señor Giancarlo José Lascano Triviño, acepta usted, conforme lo han manifestado a los contrayentes frente a todos los aquí presentes, de aceptarse mutuamente y vivir bajo el vínculo del matrimonio civil, y al no existir impedimento en ninguna naturaleza para la celebración de este matrimonio, yo, abogado Silvio Sarmakerro, como regal juez del registro civil provincial, en nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que me confiere la ley, os declaro legalmente casados. Señor, usted puede besar a su esposa ahora. Aplausos, señora. ¡Bravo! Además, tiene que repetir eso, no tan rápido, porque si no vas a tomar las fotos. ¿Ya? ¡Baja! ¡Baja! Previo a las firmas actas correspondientes a nombre y a representación del Registro Civil Nacional, les extiendo nuestras más sinceras felicitaciones, pidiéndoles en tu corazón se tenga mucho amor, respeto, confianza, cariño y fidelidad en su nueva vida matrimonial. Ahora, estimados con 30, les invito a que tomen asiento para que firmen la sacra de su matrimonio. Ándate ya un poquito más acá, porque es más cómodo. Señorita... Señorita... Señorita Lujuanesa Panisic-Claví. Siempre pendiente que el número esté rogando. Siempre pendiente que el número esté rogando. Señorita Lujuanesa Panisic-Claví. Señor Giancarlo José Las Canas de Vida. ¿Cuál es la pancilla de aquí? ¿Cuál es la pancilla de aquí? Les pido por los que me sigan aquí, como es mucho usted, ¿verdad? ¿Cuál es la pancilla de aquí? Usted es la primera pancilla, ¿verdad? ¿Cuál es la pancilla de aquí? Eso sí. ¿Cuál es la pancilla de aquí? Señorita Cristi de Setz Calarclavir Yo quiero que haga un poquito en una cara, la suda a ver si te lo pongo Es que voy a pedirle buenísima Yo he hecho tres años, ¿ok? ¿Esta va a ponerle un camino? ¡Ja, ja, ja! ¿Esta va a ponerle un camino? ¿Señorito también lo es? ¡Ja, ahora sí! ¿Aquí viene aquí también, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Está nervioso también? ¡Ja, ja, ja! ¿Le recomiendo también que salga trasero en esto? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! Vamos a ponerse frente a frente a los dos. Como a ser hermanos, van a repetir una palabra conmigo, cuando digan palabras que le van a sacar todo bien el sentimiento, reprimido, comprimido, reprimido, reprimido, y la mensaje de los ojos. Parece de amor, sí. Díganle en luz, Vanessa, a mi sitio, a mí. Como muestra de mi amor, cariño, respeto y fidelidad, prometo estar contigo, en las buenas y las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. A la riqueza y en la pobreza. No repitas. Díganle, Giancarlo José Lacano Tribillo, como muestra de mi amor, cariño, respeto y fidelidad, prometo estar contigo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. En la salud y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. Para la suya, ahora. No se interpreta, pero no se dice los mejores fotos de aquí, tampoco los mejores de mi ciudad. ¿En la empresa? Una vez que las actas han sido debidamente firmadas por los testigos antes mencionados, así como por los contrayentes, señor Giancarlo José Lacano Tribillo y la señora Lufanesa Pagisich Clavijo, deseo manifestarles que ha sido un privilegio para mí el presidente importante de hacer un momento. Además, quiero recordarles que el compromiso matrimonial que ustedes acaban de adquirir delante de todos los presentes, de aceptarse mutuamente y vivir con el vínculo del matrimonio, es de mucho grado para el Dios Santísimo que lo estableció y lo bendijo desde el principio de todos los tiempos. Por lo que seguro estoy, es que si usted es la matrimonio, abre sus corazones y permite que Dios entre a morar en los mismos y rija su barco como es fundamental, su bendición va a estar siempre sobre ustedes, sobre sus hijos y los hijos de su tierra. No solamente para paz, gozo, tranquilidad, felicidad de ustedes, sino también para todos aquellos seres que realmente los aman. Dios los bendiga, los jubile, los guarde y desde el día de hoy, bendiga a su Dios para siempre. Me honro también hacer la entrega formal y oficial de LACA, con fecha huequil, 16 de julio del año 2015, con número 457-12, nos convierten en marín mujer legalmente casada. Por favor, bendiga. Gracias. 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 Palisich de Lascano delante de los presentes de preguntas ¿me gustan? ¿usted lo escuchó? sí señor Lascano de Palisich ¿me gustan nada? sí felicidad, Dios lo bendiga escúcheme si ustedes se agarran de esa boca si ustedes se agarran el grito si ustedes se van a conseguir a pesar de que vengan problemas y van a seguir ahí dos o dos y van a tener una vida con un amor más puro más bonito más tierno felicidad Dios lo bendiga y me vemos van a ir al módulo 12 para que nos suban de forma directa en la tercera y nada ¿me gustan? pongan salgan la foto contenta salgan el 10 de la misión y el 10 de la misión felicidad y que vienan recién casados ¡viva! le voy a poner la más felicidad señor para que usted saque al señor esposo de gancho de aquí como de ser de aquí como de ser pronto Gracias. Feliciten, feliciten a los novios. Feliciten, feliciten. Feliciten. Feliciten, feliciten. Feliciten, feliciten. Los hijos han entrado. Y en alguna época, una pasión tan rica que se nos hace casi. Y yo, desde el primer momento que me dijeron que era un chico, que era un chico, Yo le dijeron que se me lo haga feliz. Que se me lo haga feliz. Que se me lo haga feliz. Un gran deseo. Se me lo haga feliz. Que se me lo haga feliz. El inicio mismo es la segunda. El acontecimiento. Salud. 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 Yo, tres palabras, amor, respeto, mucha paciencia. Que en una pareja hay buenas y bajas, muchas altas, muchas bajadas. Si ustedes hablan mucho, conversan todo, todo, mucha comprensión, ustedes van a tener muchos éxitos, muchos años. Ahí tienen un ejemplo. Nunca el yo creo, o el yo existirá, o el tal vez, eso no existe. Existe el ahora, siempre mucha comprensión, respeto. Pero ya que se falten el respeto al uno al otro, se acabó todo. El hecho de que se hayan casado no quiere decir que ya no son novios. Manténganse siendo novios. Así sea, tengan cinco hijos el día de mañana. Siempre primero ustedes. El día que piensen primero en ustedes, tus hijos van a ser felices. Si ustedes no piensan en ustedes como pareja, tus hijos van a decir, ¿de qué sirve que estemos en un hogar que papi y mami sí se están matando, se están peleando? Primero ustedes para que tengan un éxito en su hogar. Los quiero mucho. ¿Pero fueron males en tu hogar? Sí, yo soy así un poquito exagerada. Ya, te conozco mucho tiempo. Yo, me hemos conversado. Me conocemos también. Primero que nada, muchas gracias a las presentaciones. Les auguro muchos éxitos sin presencia de su familia. Consigo un hermano mayor. Lo único que yo quiero en esta vida es verte muy feliz, muy exitoso, próspero. Y todo eso ahí lo vas a conseguir mediante la buena base de tu hogar. Tu hogar va a ser la base de tu felicidad, de tu prosperidad, de tu éxito en el ámbito empresarial, en el ámbito en el cual tú te quieres. Si tú no tienes un buen hogar, no tienes paz y tranquilidad, tienes que buscarlo. Ustedes tienen inconvenientes por lo mismo, los tienen que solucionarlos. El tiempo es ahora, como dicen. Mi más sincero consejo es que siempre, siempre conversen las cosas. Siempre, pero conversen. Cuando hayan dudas, las dudas no existen. Están en los términos. Cuando hayan motivos, bueno, si hay motivos, conversen. Actualmente ustedes son uno. Ya no son dos, son uno. Y como tales, deben de fijarse una meta. Como uno. Como su hogar. Como familia. Una vez que ustedes sepan cuál es su meta, su destino, trazan objetivos a corto plazo. Tal y cual como se hace con una empresa. Con metas personales o lo que sea que esté fuera. Y en ese momento ustedes sabrán cuál es el camino que tienen que recorrer para llegar a donde ustedes desean. Felicitaciones. Tengan a Dios siempre por delante. Nunca dejen a Dios a un lado. Eso te voy a decir las mamás. ¿Ahora las mamás? Yo ya creo que está dicho todo, ¿no? Lo único que digo para los dos porque, por eso que van a ir centrado en mi familia, yo les deseo lo mejor para todos los dos. Una cosa que yo digo siempre, que donde está el marido debe de estar la mujer. ¿Qué puedo decir? Yo soy contenta porque el niño me ha hablado mucho de Vanessa. Y yo espero pues que Vanessa y yo en Carlos sean eternas. Siempre he dicho eso y lo que yo he diciendo. Y después vendrán mis nietos que es lo que más deseo porque después me la hago bien quita y no puedo ver a mis nietos. Yo creo que todo desea que sean felices ustedes. ¿Ok? Salud. 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 Yo mismo ねpre paz. Marcelo siempre con esoưa a mí. she me ha estado jalando, alimentando. y seかlara la avanza y se가 todo con ella Bayes. Sean felices vean nuestros nuestros siempre con este diets reciben que no suceden nada. No suceden por cliente bien. Hay las cosas que van a lesionar sin mucho el tiempo. Salud. A mí grabó de cada uno una frase muy importante. La primera vez que digo en esto es que me dicen que la bendición de Dios porque me pareció muy difícil. Abogado, su juez, era una persona cristiana. Tuve ese palestrato que le dio un mensaje muy bonito. Mi señora también dijo que sobre todo tengo paciencia. Es muy cierto. En el matrimonio lo que más es difícil. Dicen que es mejor sentir esta paciencia. Porque con paciencia tú vas a dar perseverancia, amor y fe. El hijo colombiano es como siempre se está totalmente de acuerdo. Analicen si ha dado todo. Analicen su fortaleza, su dificultad, su debilidad y tienen amor. Y recuerden principalmente que de muchas personas que se hacen, no es necesariamente que todo es una realidad. Si solo tienen una sentimiento de que se hagan y no hay un matrimonio en serio. Como un limpio que no se debe romper. Si ustedes lo toman así, si ustedes analizan así, asumen el compromiso que es enviar un hijo en un lugar. Ustedes van a lograr un lugar muy bonito. el Señor se le puede romper en ese sentido. Ya te mando el mensaje de estar a la cantidad para toda tu vida. Y no el día de mañana sale de comprar. Yo desea que sin verdad sea que Dios. Porque en verdad tiene un futuro maravilloso. Nos siguen maravillosos. Porque creía que tu favoritas fue el que. Amén. Amén, salú. ¡Gracias!